Hola a todos, en un vídeo anterior que dedicaba a las bombillas de automóvil salió el comentario de que en Latinoamérica tenéis un estándar diferente al europeo. Me indicabais que el terminal central es el común, un lateral es un filamento y el otro lateral es el otro filamento. Cuando en Europa estuvimos viendo que el estándar H4 tiene el común, es el terminal de la izquierda, el central un filamento y el de la derecha el otro filamento. Pues he vuelto a comprobar las bombillas y siento discrepar con el comentario que me hicisteis, ya que el estándar H4 de bombillas es internacional, por lo tanto pongo en duda de que en Latinoamérica tengáis un estándar diferente de bombillas. De todas maneras, quien me pueda demostrar que estoy equivocado, pues gustosamente indicaré que me he equivocado y retiraré este vídeo. Pues nada, vamos a la obra, vamos a ver una bombilla funcionando en perfectas condiciones. Si medimos uno de sus filamentos, tiene una bombilla, una resistencia muy muy pequeña de apenas 1, algo ohmios, por lo tanto difícilmente podemos determinar con el polímetro cuál es uno y cuál es el otro o cuál es el común. Vemos que uno marcaba 1, algo, el otro marca 0,9 y si ponemos los dos en serie la diferencia que tenemos pues tampoco no es mucha. Nos da ligeramente una medida un poquito superior, pero tampoco son resistencias muy muy bajas, prácticamente rozando el cortocircuito, el polímetro es lo que está indicando que prácticamente es un cortocircuito, por lo tanto de esta manera es complicado poderlo determinar. Vamos a ver una bombilla, tal como veíamos en el vídeo anterior, que tiene un filamento fundido, por lo tanto, por lógica, uno de los dos que queda funcionando tiene que ser el común. Vemos entre este y este, vemos que está fundida, y entre este y este vemos que da medida. Por lo tanto, común sería uno de los dos, tal como veremos con la otra bombilla, determinaremos que el común está en el lado izquierdo. Esta está fundida, y esta otra, pues veremos que tiene igualmente el mismo terminal fundido, y en este otro da medida. Pues nada, vamos a hacer ahora la prueba con voltaje. Para hacer la prueba con voltaje, lo que he hecho es conectar una batería a 12 voltios, y lo que tenemos es que alimentamos un terminal. Como es una bombilla, es indistinto cuál alimentemos, si de positivo o de negativo. Pues alimentamos uno de sus terminales, vemos que se enciende uno de los filamentos, alimentamos el otro, vemos que se enciende el otro filamento, uno, otro, uno, otro. Y ahora, si alimentásemos los dos, los dos filamentos en serie, ambos se encenderían, pero con mucha menos intensidad, tal como estamos viendo. Que ambos llegan a iluminar, pero con menos intensidad. Por lo tanto, estamos tocando los dos extremos de los dos filamentos. Por lo que queda dicho que, el de la izquierda es el terminal común, un filamento y otro filamento. Pues nada, hasta aquí el cometido del vídeo, que viéramos cuál es el común, cuál es un filamento y cuál es el otro filamento. Y lo dicho, si el estándar en Latinoamérica es diferente, cosa que dudo, ya que los estándares son internacionales. Este es el estándar, este es el tipo de bombilla H4. Puede ser que en otro tipo de bombilla tengamos otro tipo de conexionado, pero la H4 lleva este tipo de conexionado. Si podéis demostrar que estoy equivocado, que en otros países es diferente, pues nada, encantado de ver el vídeo que me podéis aportar. Un saludo para todos.